Buenos días, muchas gracias Teresa, muchas gracias a ustedes por su presencia, a los amigos, a los conocidos, a los que me lo loco. En este sitio tan empléndido, en este edificio y escuchando a Teresa sus palabras tan generosas, el pensamiento que uno tiene es que es que me gustaría merecerme esto, porque realmente es muy emocionante estar aquí, estar en Guadalajara, estar con tantos lectores, algunos que ya conocía, otros que no conocía, y realmente es que uno siempre, como decía, necesitaba a Teresa la sombra y la actitud y esa duda de merecerme. Para mí, encontrarme en una cátedra que se llama Julio Cortázar y que tiene esta historia también es muy importante porque hace un rato a uno con un periodista yo le contaba el modo en que estos nombres de la literatura de América Latina llegaron a las personas de mi generación cuando éramos adolescentes y soñábamos con la literatura de una manera inocente, pero era muy apasionada, ¿no? Leer de pronto en aquella España un poco cerrín, leer a Juan Rulfo, leer a García Márquez, a Julio Cortázar, a Onetti, a Borges, etc. Era una cosa, era como encontrar una fiesta inesperada, ¿no? Leer el principio de conversación en la catedral, ¿no? Leer el principio de preguntar, ¿no? El principio de tal vez, ¿no? Era algo que además te enseñaba que tu idioma, siguiendo siendo tu idioma, podía tener una dimensión, podía tener dimensiones desconocidas, podía tener otra música, podía tener otra libertad expresiva, otra de esas literaturas, ¿no? Era un idioma a lo que habíamos escuchado demasiado el idioma cuartelario de nuestro país, idioma cuartelario que a veces se contagiaba a una parte de la literatura. Realmente nosotros no queríamos tener nada que ver con eso. Queríamos conectar con el mundo exterior y queríamos conectar con los escritores o con los artistas que se habían ido de España y que habían muerto, ¿no? Por eso para nosotros era muy importante, tanto como descubrir a los escritores de América Latina, descubrir también a los escritores españoles que habían pertenecido a la otra España, ¿no? Descubrir a Max Aos, como la gente, ¿no? Que hubo una relación tan estrecha con este país, ¿no? Así que, bueno, pues todo forma parte del proceso de esa literatura, ¿no? Y sobre ese proceso del trabajo es sobre lo que gira la charla que les voy a ver, que se llama Son once divagaciones, han salido once, pues ya han salido once, han salido once sobre el oficio de la novela, ¿no? La voy enumerando en la novela. Uno. Dice Filiploff, cada vez que empiezo una novela me veo confrontado con el aprendiz que hay dentro de mí. La novela es un extraño oficio en el que la maestría, si llega, tiene mucho de hallazgo y de azar y en el que en cualquier caso la experiencia de un libro no se transfiere más allá de él. Aprendes con suerte a escribir la novela que tienes entre manos mientras estás escribiendo y cuando la terminas, lo aprendido se esfuma y con el alivio del final se deshace también cualquier rastro de la estreza. Si hay otra novela, vendrá al precio de un nuevo aprendizaje. Y si lo aprendido a lo largo de la que se terminó con tanto esfuerzo se intenta aplicar en el próximo, el resultado será una falsificación. Bien es verdad que no hay a veces falsificador más experto que el autor de la obra original, cuyos vicios expresivos, si hay suerte, se considerarán rasgo de estilo y sus rutinas y mañas inventivas recibirán el título de nobleza y obsesión. De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad ni arrogancia. Algo parecido a lo que en la práctica zen se llama espíritu de principiante, un saber que solo es beneficioso en la medida en que es olvidado. Hay temas, dos, hay temas que están volviendo siempre. Hay tonos que no se borran porque forman parte del mercado de la vida. Yo tengo la sensación casi física de haber escapado cuando termino un libro y de haberlo escrito para corregir o incluso desmentir el anterior. Pero al final parece que las semejanzas acaban siendo mucho más persistentes que las moderadas y que la morada en la que uno busca refugio es una repetición de aquella de la que se había escapado. El problema es saber dónde se encuentra el punto de equilibrio, el camino intermedio entre esa mezcla de fatalidad y elección con la que se inventa el mundo propio de cada uno y la monotonía consentida por la autointurgencia. Es una cuestión engañosa porque muchas veces una poética del laconismo puede admitir sin fatiga una casinfinidad de variaciones sutiles. Pienso en Chepard, en Emily Littles. Un rumor monótono de reconocimiento nos acoge desde la primera diaria. En media página cabría la vista de los recursos usados y sin embargo las variaciones no se agotan. Pienso en las novelas de George y Menon, no solo las del comisario Megrini. El tono, la extensión y el estilo apenas varían entre unas y otras, a lo largo de muchos años. Si Menon tiene dentro un reloj infalible, un reloj infalible que determina la duración máxima de cada historia, un principio riguroso de economía que rige el mundo de los personajes y el de las pasiones que sienten. Pero esa semejanza es compatible con una extraordinaria diversidad de escenarios que además en ningún caso son neutrales. Porque en Simenon siempre es muy poderosa la sugestión del lugar, la perfección del espacio. Una calle en Ola York o una plantación en Tahití o una casa de vecinos en una ciudad portuaria y petrolífera en el mar negro o un paisaje de provincial de Holanda o de Francia. El tema ronda siempre los mecanismos del deseo, el trastorno, la soledad y la desgracia. De un modo u otro, los personajes de Simenon están siempre perdidos. Y sin embargo, esa reiteración de lo que es casi lo mismo nunca cansa. Las pequeñas variaciones son tan significativas porque las percibimos en el interior del patrón general, como en una pieza de música que siempre es la misma y siempre cambia en cada interpretación. Los que tendemos a la invención expansiva admiramos a los maestros de la confusión, a Paul Klee, a Giorgio Morandi, a Dickinson, a Zerone Smaug, a William Carlos Williams. Si, como decía Sir E. Conorin, dentro de un hombre gordo hay un hombre muy orgado que brita pidiendo ayuda, dentro de las novelas muy largas quizás haya una novela corta o un cuento comprimido en un grado de síntesis cercano al del haiku o al de la librería. Pero algo pasó que provocó una expulsión, una reacción en cadena. Volveré sobre ella un poco más tarde. Tres. Pero Simenon es un caso especial. Algunos no consideran que pertenezca a la gran literatura. Busco sus novelas en una librería de París y ha desaparecido del orden alfabético. Mesentrún Jorge se pasa a su mon blog. En las librerías americanas tampoco suele encontrarse a Raymond Chandler o a Patricia Heisman en los estantes llamados de Fiction Adventure. Están en crime. En España, como apenas hemos tenido tradiciones, tampoco hemos tenido clasificaciones demasiado severas. Menos aún en los años en los que mi generación de lectores y de novelistas estaba formándose. Allá por la mitad de los años 70. Borges era un modelo podioso. Borges y Gioi habían fundado en Buenos Aires la colección policial del séptimo círculo, poniendo en práctica una premisa estética que el propio Borges había esbozado en su prólogo a la primera novela sólida de Gioi, La invención de Moreno. Las formas breves del cuento fantástico y el enigma policial eran antídotos contra la proliferación indisciplinada de la novela realista o las secuciones normales de la novela experimental. A algunos de nosotros, esa llamada a Raymond nos resultó muy atractiva y creo que también muy beneficiosa durante un cierto tiempo. Nos permitió leer sin prejuicios, saltándonos. Las divisiones estrictas entre lo que era gran literatura y lo que no lo era y también forzándonos a valorar por encima de todo no los contenidos y los mensajes tan abrumadores en una época de gran intoxicación ideológica, sino el puro acto de contar. Tardíamente, al abrirnos a lojeras de la literatura popular con su parte de construcción artificiosa y de descarga sentimental, podríamos acercarnos al arte narrativo con la benéfica desenvoltura con que la explosión visual del pop liberó a la cultura americana y los dolores del expresión y su maltrato. Después del experimentalismo inflexible, de la pesadumbre, de lo social y de lo vernáculo, la afición a los géneros nos incitaba a una necesaria ligereza. Ligereza, se ha dicho, no es lo contrario de seriedad, sino de pesadilla. La novela realista, decía Borges, se permite indulgencias en los cuidos de organización que serían inaceptables en el cuento policial fantástico. Algunos imaginábamos la posibilidad de reunir lo mejor de los dos mundos. Yo me preguntaba cómo habría sido Viaje al Centro de la Tierra si en vez de Julio Verne lo hubiera escrito Ramón o Bodelec. Soñaba una novela policial perfecta en la que tuviera al mismo tiempo la densidad de las vidas reales y el flujo de los hechos históricos. Hubiera querido escribir en el mismo libro la educación sentimental del fantasma de la obra, el gran ácido y cosecha roja, el sueño de los héroes y la historia de secreto y de familia de Ramón Mercada. Hubiera deseado que en el salón de la duquesa de Vermont se cometiera un crimen y que el narrador indolente del cruz consagrara toda su inteligencia y su capacidad de observación a resolverlo. 4. Era útil esa fascinación con los géneros para inventar novelas, igual que imagino que es útil la disciplina de la métrica y de la rima para abonar las expresiones emocionales y verbales de los aprendices de poetas. No hay arte en el que no sea imprescindible la interiorización de una forma, lo cual me recuerda ese autorismo en Juan Ramón Jiménez según el cual en poesía la forma va a proteger. A diferencia de lo que ocurre en las novelas, en la vida real no hay principios claros y finales rotundos. No hay simetría, no hay selección y organización de los materiales, no hay una lógica interior. El de Shakespeare es bastante literal, con suelo que ampliamos un poco el catarro de las cosas en las que trata el cuento, aparte del sonido y la furia. Uno creía tener una buena historia, pero se exasperaba al descubrir que ese conocimiento no le servía de nada. Entre la historia imaginada y el papel, en aquellos tiempos anteriores a las pantallas, había un espacio en blanco, un cortocircuito, una imposibilidad del mismo orden de la que nos impide hablar a voluntad de los sueños o encontrar de pronto una palabra en un león extranjero. Uno tenía ráfagas de historias, docenas de ellas, relatos escuchados a los mayores y situaciones inventadas a partir de la proteadilla. Uno tenía libros que le daban el impulso urgente de escribir, pero que solo servían para anularlo con el resplandor de su ejemplo. Se escribía en unas páginas como en un vernal de inspiración y al día siguiente se comprobaba que no valían nada o quizás que conducieron que hay por su insalida. Queriendo haber avanzado se encontraba uno de vuelta en el principio. Pero el problema era que no se tenía la sensación indudable de eso, de un principio. que envidia de tantas primeras frases, frases casuales en apariencia, como surgidas sin esfuerzo, imponiéndose sin dificultad, a veces con una promesa inmediata, otras con un aire de irrelevancia, casi de vulgaridad. Y cito algunas, mucho tiempo he estado acostándome temprano, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Torres. La candente mañana de febrero en que Beatriz y Terro lo vivió. A lo largo de tres días y tres noches del carnaval de 1927, la vida de Emilio Cauna logró su primera y misteriosa culminación. Vine a Comado.